¿Las curaciones se hacen a las andejados? Sí Vaya para que vean que Pavo camina ¿Para qué? ¿Vos mirabas a ver? Ellos van al baño a Pavo y la mujer son las ¡Venga! 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 ¡Yo lo voy a llevar así! ¡Un solo! No, ve Pavo sí, gracias a Dios Sí, camina y todo Despacio pero camina Yo a Pavo me imaginaba está en silla de ruedas ¿Te ayudó a contar? No, porque pensé que no quería caminar Tiene abajo la... Tienes abajo la bolada... Voy a ir a mirar, dijo Pavo le ayudo Le dijo a la Angela ¡Directo! Le dijo a la madre Pero mira, le dijo yo a la Angela Yo creí que no se podía... Pero un día entré en España, mira, le dijo Yo creí que no podía... Vaya Ahí está, colaboradora Sí, está bueno, está bueno Entonces, hoy sí, Pavo Pavo Sí Ella era la mujer de Jonás Así Este... Yo lloraba cuando miraba que... Un video que me lo sacaron de bolo Este... 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 Yo miraba... ¿Ah? Yo miraba... ¡Ay! ¡Fuever! ¡Fuever! Estoy casi seguro Un pantalón... Un pantalón... Un pantalón... Un pantalón... Como a los que no saben Fienzan que de verdad... Digamos... Fren a Pavo... No, es que... El realismo que le ponemos a los videos, eh... El realismo... ¡Ah! 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 ¡Fuera! 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 Entonces... Este... ¡Fuera! De mujer, lo sacaban... que se vestía... ¡Pero! ¡No, pero era gusto de él! ¡Que! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ele gustaba! ¡Pero era gusto de él, tita! Cuando salía con los brujos de mujer, se vestía... ¡Ajá! ¡Formel! Tita... Pero... Ejo de mujer, elegía ya... ¡Ya! Decían... ¡No hay mujeres mujeres! ¡Ah! ¡Pues voy yo! Decía... ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! Esta es mi justicia... Sil... ¡Es verdad! Ya déjelo... si pongamos los manos aparte a los aparte no hemos mencionado este nuevo mencionado lo que les pido a los muchachos de las personas que recibieron que a lo mejor van a estar al tanto porque algunos entonces como la gente sigo ayudando y nosotros llegamos para el hospital nos vamos a dar entonces nosotros dijimos vos vas a necesitar dinero para cualquier cosa entonces hay otras personas que ayudaron entonces ese dinero te lo vamos a dar en el objetivo y ahorita vamos a ver que personas son ¿quién sacó la lista? hay una gente cae ahí entonces miren hay varias personas que siguieron colaborando yo pienso que los vamos a mencionar después y que vayan pasando ahora voy a estar yo aquí en la cámara porque este ahí y pues aquí están todos ahí está la mamá está la muchacha están los demás ellos están apoyando la retroguardia ellos están en la retroguardia vaya entonces desactivaste los datos para no acabar aquí mensajitos que no quiero ver ajá pues sí vaya fíjense ahorita va a pasar hueso si va a pasar hueso va a arrancar hueso y ahí te va a explicar él sí pero espérame yo ya tengo la este dale el bolsón pasame que ahí está bueno entonces en lo que hueso se prepara pasa alma en la cartera en la cartera a ver si la traes vaya lo que pasa es que la muchacha todavía no los ha sacado pero ya se los enviaron entonces ahí es para mientras yo se los voy a prestar porque te los de porque aquí tiene que quedar ya el billete en tus manos sí qué bendición papá si mira pues y esto es que ha sido los amigos así que saben de los hipotes porque nosotros no habíamos hecho ni un video ni nada si nomás yo platicé con una suscriptora y siempre nos ha estado apoyando así cualquier cosa yo le platicé con mucha confianza y todo y ella me mandó 100 dólares para pauta ahí le dejaron vas a decir el nombre o no? ella se llama Beatriz López vaya gracias a doña Beatriz 100 dólares tienes ahí mira y lo ha visto a usted también yo le doy a ella que muchísimas gracias que a todo el corazón que Diosito la bendiga ahí está uno no puede pagar otro no puede pagar pero es Dios quien paga y que ella ha visto la bendita que ha visto la bendita para mí la venta de maestro va a ser para mí pero pero gracias a Dios que he visto que las personas me han ayudado que yo me han bendecido y darle gracias a ella bueno hoy sigo eso o todavía no un beso a otro Fátima dale para mí ahí esa cara es que no lo tienen en mano pero yo les dije que aquí resolvemos todo necesitaste presto también después para comer hijo va ah ahí le van a quedar 15 que anda 25 que anda 25 yo voy a ver que rápido voy a pasar vos preparate vos vaya mira vaya pavo así que el señor B el señor B me dijo me dijo me dijo Oscar ah Oscar él con Oscar fue con Oscar ajá con Oscar te mandó te mandó regalar la cantidad de 500 dólares así es que tienes uno dos tres cuatro cinco estos 500 dólares los manda el señor B con Oscar yo fui ahora a traer los porque no lo tenía entonces me maduré por allá y lo fui a traer por eso no estaba demasiado va gracias al señor B y ese señor B siempre va que una vez vino va vino una vez va va entonces este él siempre desde un principio del canal él ha estado siempre pendiente de los videos y ayudando y todo yo no me lo conozco pero de verdad como les digo a todo corazón muchísimos gracias yo me lo conozco es que él vino pero sé que por su voluntad por su conocimiento por su conocimiento que tiene de ustedes y gracias a Dios me ayuda a mi tengo una gran persona y tengo una gran persona y tengo una gran persona él es uno que siempre ayuda vaya ahí estamos entonces si siempre para la navidad conocemos la fiesta navideña de los niños y todo siempre ayuda siempre ayuda él es el que está preguntando van a hacer la fiesta y así no sé si ha preguntado pero siempre pregunta pregunte rápido allá lo revolvió ya lo revolvió porque que pasó y que no lo contaste si es que es el que está turbido 200 200 200 ah ella hace lo mejor lo que te ayuda ellas ella que lo agarre mejor 100 y 500 no sé cuántos tenillas vos esos son los 500 los 100 ah solo 100 los 100 los 110 ya los guardaste ajá ah va vas vas pasando ahora mira ahora pues como nosotros decidimos algunos hacer como te conté va a hacer unas batallas ahí en tiktok y bueno yo no hice batallas ahora las puse en vivo les dije que les ponía la cara ahí para pedirles la ayuda para que los esperaran y todo y yo en las dos noches que estuve ya anoche ya no lo pude poner porque estuve que ir a ver si le sacaron el pico de alma que ella la graciosa en el banco y la senilla ya ella y deseando que fueras a caja yo no sabía entonces también yo hice 76 dólares hice como 70 dólares yo tenía como 6 ahí que igual lo incluí entonces ya les voy a mostrar para que vean para que porque hay gente tonta que la mitad va a bajar a la mitad ah pero siempre pasa hay que decirte su calavera desgraciado y ahora le voy a entregar también le voy a entregar 150 dólares que te mando a regalar ella se llama 150 más me lo pongo 150 dólares que mandó Bessy Lisbeth Mena de Campo ella que por cierto no lo he retirado porque lo mandó al nombre del mujer y más tarde vamos a ver si lo podemos hacer bueno muchas gracias entonces muchas gracias y dice que perdió a su madre hace tres meses y ella también era fanática de nosotros y dice que le extraña mucho y que nosotros le ayudamos mucho en lo que hacemos así que gracias y también en el mismo día en la noche hubo otra muchacha que se comunicó conmigo que me dijo que me dice ella yo sé que es poco me dice pero lo hago de corazón y te mandó a regalar ella te mandó a regalar 20 dólares también gracias 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 ella vive aquí se llama Wendy y aquí se llama Wendy Marroquín ahí está muchas gracias doña Wendy que por cierto en TikTok me parecía como Tefa así que ella mandó 20 dólares y aquí solo le dejo los 150 150 aquí tiene 50 100 y 50 100 y los otros 50 muchachos ¿cuál es los otros? la volada ahí está ahí dejé los 50 ¡Cecil! ¡Vamos! 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 son 150 que creo que le mandó a la mujer que le dije ah y le ha dado 100 sí le ha dado 100 aquí están los 50 que son los 150 que ella mandó ahí está ahí para ellos muchas gracias por tener muchísimas gracias 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 su granito de arena le agradece mucho y pues va a quedar en las mejores manos ahorita y en el mejor momento correcto así que gracias a todos los que paga el siguiente paso yo porque como van a tener que ir haciendo los 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 curaciones entonces a Dios nos va a salir para allá sí que va y gracias a las personas que nos ayudaron correcto por la bendición pura bendición ahorita vaya entonces ya pasaste palma sí fátima va sigue mira pavo ahí están todos los 110 que ya se los entregué ¿cómo? y los 110 que son todos ahí son los que ya le entregué te lo he dicho ajá sí 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 ajá y yo igual me conecté en tiktok este y ahí dije de que todo lo que enviaron pues iba a ser para dárselo a usted y ahí hice como veinticuatro ochenta y algo veinticinco y algo veinticinco y algo así que aquí está muchísimas gracias que Dios los bendiga y a todos que Dios los bendiga sí gracias siguiente señores de la parte yo igual ese día que estábamos en el grupo de todo le dije a a un amigo y él le mandó a regalar 100 dólares que es el don Juan don Juan don Juan muchas gracias 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 no más no la andaba igual yo me conecté en tiktok con la Fatima y hice siete sesenta y cuatro vaya gracias 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 yo igual le conté a mi hermano yo creo que usted la conoce la ley y y y espérate va bien que voy de bien acelerada bien para empezar de repente apareció allí de repente apareció déjate vaya espérame vaya este eso porque no te entendieron así como llegaste como nerviosa acelerada vaya desde que pago estaba en la mitad lo que estaba pasando lo que estaba pasando y este ya me dijo ella de que como podía hacerla yo le dije y ya este vaya eso es de la lady de una ex integrante del canal ley la ley te acuerdas de la lady la colocha vaya la hermana de ella vaya ahí está gracias lady vamos gracias gracias vaya y ya lo de Oscar ya te lo entregaron vos vos dale pues dale pues ponerle ponerlo bajo volumen por vayas por lado si muchachos si espérame espérame que no se porfa que va que un muchacho que se llama Mauricio se comunicó con Enrique y le mandó 50 dólares ya 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 está Mauricio y a Enrique también si Mauricio creo que se llama si me equivoqué ahí después le explico bueno gracias muchísimas gracias por la agradecí bueno gracias a Mauricio gracias vaya esto está ya ni es ni cuánto te acabamos de dar pero ah falta ya falta ya falta ya lo que pasa es que me empezaron a levantar la silla y a perder la pero si Roxana dale Roxana Roxana faltaba es cierto faltaba vos tobillas vayas cuente cuente revisaje no me queda nadie pero como dios me comunico cuente 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 ya está Oscar ya aprendí ya aprendí falla yo igual le conté a al hermano Gil porque le gusta que le diga quien al hermano Gil le comente lo que había pasado y me dijo incluso él me agradeció a mí porque le avisé y igual me dijo que el hermano había tenido un accidente ay no entonces me dijo si como no hermano yo les ayúdame y les mandó 200 dólares fucica aplausos gracias 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 mirados que después hacer la cuenta vos sé cuánto es porque sí pero igual eso ahí guardenlo ya se te entregó que es lo importante ahí vos vas a saber cuando hagan la cuenta cuánto se te entregó pero sí es bastantito gracias a dios Gracias a Dios y a las personas Nunca esperé esta bendición Después de lo que me pasó es que Dios sabe por qué pasan las cosas Nunca esperé que me iban a ayudar Sé que todo viene de Dios Y las personas que el corazón de ellos da para ayudar Y la verdad es que no me esperen que me iban a ayudar Me iban a decir así Yo al medio de las almas también agradecerles grandemente Que no se rajo pues a la madrina y a todos Yo estoy muy agradecido con todos Y creo que puedo pasar todos los días agradeciéndoles ¿Pero te hace daño? Me canso Me canso La recompensa va a ser verte bien Pau Eso es lo que todos queremos Sí, 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 vas a dar No, yo también de mi parte agradecerle a ustedes Ya les agradecí muchas veces en mensajes y todo Y también en personas Y muchas gracias a todas las personas Todas las que han aportado así Si es que salió así Si es que salió así Ni siquiera hacer un video Ni nada Si no que Así mira Pau A todos Muchísimas gracias Y muchas personas también que Bueno a mi me escribían que este Orando por esto Si Muchas personas tuvieron chance Si Correcto Correcto Porque aún en el momento no lo puede hacer por nada Si Si Las oraciones no están en el momento Correcto Y ya después viene Ya todo viene Ya todo viene Si Ya todo viene De parte de Dios Y este Pues yo me siento contento Ya Me siento bien contento Porque Ustedes saben Que el dinero El dinero Es no lo más importante Pero nos ayuda Ah si Claro Si 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 Tenía algo borrado, es una cosa que pasa a mí, yo no tenía ahorros ni nada, pero como dijo usted, aquí en estos momentos es donde se ven a personas que se lo quieren a uno y también depende mucho de cómo lo sea. Sí, correcto. Ahí está. Y usted, señor Marisa, ¿qué dice? Pues, me siento alegre porque sé que estoy apoyado a ellos y a mis hermanos también que me han mandado de seiscientos libros. ¡Oh, chica! ¡Oh, me da más pistos! Te quiero enseñar, loco. Sí, gracias. Sí, me han mandado. Gracias a todos los que han... incluso, incluso... Acuérdense de que han ayudado a bastantes personas y yo les agradezco a mis hijos también que no dijeron también para atrás. Sí. Sí. Estaban pendientes de todo. Sí. Correcto. Yo en principio lo dijimos que los hermanos... Ya estuve comunicándome yo con ellos también. Bueno. Y solo me están... Aquí no, esto no es de que lo puedo decir, pero solo me están diciendo ellos de que cómo van a hacer en los gastos. Sí. Pero ya está solucionado el... Lo cómico, digamos. Ahí hizo la recuperación y... La recuperación y este... Ya después no sé... No, aquí no, no... Aquí ahorita ahora podemos recuperarnos. Sí. Sí. Ya después cuando ya... Si se puede que vayas a trabajar, pues vos decidís cuando ya estés mejor. Sí, ahorita... El huevón, pues ahí está, te costado. Agárrate el año, viejo. Agárrate el año, viejo. ¿A quién lo agarra? Ah, de veras, vaya. Vaya, te haríamos abusada la marica. En el aire las agarra, ah. Ay, Dios. Si me van a estar ayudando siempre y va. Ahí está. Él le dice que él... Se compromete, tuntún. Él se compromete, dice... Cien. ¿Mensualmente? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto mensualmente? Jajaja. Si es algo... Un plato de comida. Bueno, gente. Entonces, en este video terminamos ya lo de... Lo de... Lo de pavo, de... Lo que ha pasado. De entregarle, de explicar cómo fue la cuestión. Vamos a dar a la sopita de Carlos. Y... Ah, si ya tenés una sopita hecha allí, pues. Sí, nos vas a ganar. Pero ¿por qué estos bichos no han querido? No. Mmm. Vaya, entonces, nosotros vamos a... A dejar un rato... Aquí tranquilo a... A pavo. Y vamos a irnos para allí... Con el permiso de Marixa y de pavo. Nos vamos a ir para allá, para el patio. Ajá. Ahí podemos tomar unos cinco pollos. Ah, vamos. Vamos. Ya lo voy a ir a ver. 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 porque nos notifican que vamos a mandar otro refrigerio por mientras ahorita voy a mandar va ya estuvo ya dijiste bueno entonces regresamos